Este recorrido es para gente que realmente le gusta la montaña. Nos vamos a ir hacia un lugar de escalada en el Garraf. Hoy vamos a acercarnos hasta la Facu, una pared que se encuentra en medio del Parque Natural del Garraf, cerca de Cañellas, un pueblo que está situado entre Vilanova y la Geltrú y Vilafranca del Panabés. Nada más entrar en Cañella y encontramos indicaciones hacia la Facu. Por el pueblo es bastante fácil aparcar y no encontramos ningún problema. Una vez estacionamos el coche, comenzamos a caminar. Empezamos en la rotonda del Camí Romangué con la C15Z y seguimos las indicaciones que nos vamos encontrando hacia la Facu. Si no queremos caminar más de la cuenta, podemos aparcar el coche en este punto. Es un pequeño lugar donde caben 5 o 6 coches. Aquí veremos una torre eléctrica, a mano izquierda. Desde la torre eléctrica, a unos 30 metros, debemos recoger un pequeño desvío no señalizado. De esta manera llegaremos por fin a la Facu. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. y coordenadas en la descripción. Un saludo y nos vemos en próximos videos.